hey parceros como están estamos muy bien muchachos yo soy lidera el día de hoy les voy a traer una página muy importante para los que usamos el tema del cloud gaming y especial en g4now muchachos esta página como pueden ver esta lista de todos los juegos de g4now especialmente los juegos gratis muchachos como pueden ver que están todos los juegos para que les mando esto muchachos para el sentido de que por ejemplo haya un juego por ejemplo yo tengo este navegador yo use por ejemplo aquí me sale los juegos gratuitos simplemente de irlo a buscar yo lo voy en windows es irlo a buscar y me están acá perdón busco el juego copia el nombre lo busco acá y miro a ver si está así no tengo que estar metiéndome en cada rato en g4now y pues que es bastante tedioso este muchacho esta página es muy buena yo creo que la usen y la colocan de marcador porque es bastante buena aparte que voy a mirar los estados del server y si le damos acá vemos los estados del server y también podemos mirar todos los juegos que se han agregado los juegos que se han eliminado sirvamos aquí en changel log como se pronuncia eso y como podemos ver están todos los servers el estado de todos los héroes y le damos acá operacional bueno todo eso se entiende y si lo vamos a quiera changel log podemos ver lo que dice los juegos removidos los juegos añadidos esto es como un historial muchachos para que vayan sabiendo qué juegos han metido y qué juegos han sacado y es una página muy útil para para no estar metiéndose buscando un juego por juego y cuando busquemos un juego que está aquí ya que ya está aquí simplemente utiliza al g4 abrirlo y jugarlo y ya está este muchacho ha sido todo el vídeo ahora para informarles sobre esta página que está muy buena yo sé que muchos ya sabrán pero otros pues no entonces espero que se ha gustado el vídeo nos vemos la próxima la página estará en la descripción del vídeo